¡Aro, aro, aro, compadre! ¡Aro, aro, 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 aro! ¿Qué pasó, amigo, o sea? ¿Qué le parece si invitamos a nuestra amiga María Estera a ver si nos puede llevar una probadita a la manzana, compadre? No, ella tiene la manzana mala, pues. Oiga, oiga, que mire, se le ve el gusanito ahí, la manzana parece que no está nada muy buena. Ah, porque yo le veo la cabecita del gusano. ¡Ay, ay, ay! A color ahí, a la cabecita. Mire, se da cuenta usted. Bueno, igual, me la voy a comer. ¡Aro, bolosa, nomás! Eso nomás, bueno. Escuchemos esta huequita que está tan re buena, oiga. Y es de nada menos que de Mario Galarán. Ah, sí, nomás, pues. ¿No es? ¿No es? Esa es la historia, la historia. Oiga, pero, por favor, saquela el gusano. ¡Gorito! Oiga, chiquillos, gracias por invitarme a cantar cueca con ustedes, que es un honor para mí cantar con los tricolores. ¡Oiga! ¡Ariba el color! ¡Ariba el color! ¡Eso! ¡Ariba el color! ¡Ariba el color! ¡Ariba el color! ¡Eso! ¡Ariba el color! ¡Eso! ¡Ariba la chiquilla! ¡Ariba el color! ¡Ariba el color! Y a nuestro, y a nuestro primero padre Prohibido, prohibido probarle en mi voz Ahí salió, ahí salió canto manzana Ahora María C Eva, mujer, ventana, probar quería Probar de las manzanas, la vida tan prohibida Eva, mujer, ventana, la vida probar quería Ay, bruta, prohibida y sin voz ya más rica Tan rica que con miedo, la vida perdiendo el cielo Váyanse a la segura, era madura Vamos a comer nuestra pera mejor que tanta manzana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!